Este equipo grande siempre tiene que estar acostumbrado a estar en estas instancias. La afición está contenta, pero le digo a la afición misma que no nos conformamos nosotros los jugadores con simplemente clasificar la liguilla, así que vamos por más. No podemos vivir del pasado, no podemos vivir arrastrando los cinco años, que cinco años no, que cinco años, eso creo que nosotros gracias a Dios en este torneo no lo hemos venido recordando a cada rato, porque eso, quieras o no, estresa, también a muchos muchachos también eso, quieras o no, los presiona. Y yo creo que ahorita tenemos un grupo muy maduro, ahí como usted misma dice, hay seis jugadores que han quedado campeones, en este caso Cubero ha quedado campeón en Heredia, si no me equivoco, Alex Garrido y yo hemos sido tetracampeones en Olimpia, Alex tiene ocho títulos, yo tengo nueve, Garrido tiene lo mismo. O sea, somos jugadores que sabemos lo que es quedar campeón y queremos quedar campeón en este equipo ahora. Estos partidos son los mejores, son los más bonitos, son los que los jugadores tenemos que estar motivados, tenemos que mostrar nuestra mejor presentación. ¿Por qué? Porque sinceramente la gente siempre se recuerda de los últimos partidos, sinceramente. Entonces, por eso le digo que el grupo está motivado, no solo los que siempre juegan, sino los que, la plantilla está clara de que los jugadores más importantes en este momento son los que no están jugando. ¿Por qué? Porque si no está Roger, si no está Moya, si no está McDonald's, está otro compañero que lo puede hacer bien. Entonces nosotros nos estamos enfocando en esa parte ahorita, en esta semana, de motivar al compañero que no ha tenido participación, porque en el fútbol puede pasar muchas cosas. Para nosotros va a ser muy importante estas dos semanas. ¿Para qué? Para recuperar ciertos compañeros los cuales han venido con una carga importante de lo que ha sido el torneo, como el caso de Porfirio, como el caso de Guevara, como el caso de Meneses. Entonces, bueno, hay varios compañeros que han llevado el peso del campeonato y pues solamente que eso lleva factura. Entonces, va a ser bueno este descanso, este tiempo para así recuperar a los compañeros. Hay muchos compañeros que también estaban un poco golpeados y han tenido que jugar con esa dolencia y pues solamente que no es sano tampoco para los intereses del equipo. Bueno, creo que todos acá tenemos ese sentimiento, tenemos esa ideología, tenemos esa idea y pues solamente que ese es el sentir del camerino. Y pues solamente que todos los días nos levantamos para prepararnos de la mejor manera y para ser campeones, eso es lo que trabajamos nosotros. Bueno, sí, creo que todos y creo que lo han visto partido a partido el rendimiento de todos los compañeros. Entonces, eso habla muy bien el compromiso que tenemos todos para lograr el objetivo que es ser campeones. Entonces, pues solamente que todos, por más nuevos, que no han ganado absolutamente en un solo torneo, por los que tenemos varios, pues todos queremos ser campeones. Esa es la consigna y esa es la idea que tiene el camerino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!